Puede ser, puede entrar con lo que amanecimos hoy, un alacrán, pero es súper grande, lo que pasa es que ya, ¿dónde está la hija? Está vivo, me estabas engañando desgraciado, para que no te hiciéramos nada, te vas de esta casa, no gordo, si está como, caminó desde allá, o tú lo estabas trayendo, no te has miedo a nada, Sebastián, te va a sacar los ojos, nada que ver, es mínimo, Sebastián, está caminando como un cangrejo, Sebastián, está tomando forma, no, yo no me voy a hacer cargo de nada, viene hacia mí, me va a atacar en serio, Sebastián, saca a ese escorpión de la casa en serio, te tienes que hacer cargo, tú eres el hombre de la casa, mira, estamos tu hijo menor y yo atemorizados, no, 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 ninguna te elijo, hazte cargo del escorpión, Sebastián, ese escorpión parece el exorcista, ¿y por qué yo, tú eres el hombre de la casa, Sebastián? No, yo tampoco, mira cómo hace, Sebastián, saca esa vaina de la casa, me va a matar, ahí llegó Sebastián al rescate, cuidado, tiras esa vaina a Sebastián y me cae a mí, Sebastián al rescate, mi puta, ¿pa' dónde vas? No, 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 pero ¿cómo lo vas a tirar el patio? No, Sebastián, ay, te va a caer el... Sebastián, dice que el escorpión dejo un huevo, eso no es un huevo, eso es un anís, o esto yo no sé qué, mi amor, eso... Mucho miedo. Ay, loca, cuidado con el huevo del escorpión. ...